¿Por qué la derecha y los que defienden al INE, no quieren que se apruebe la reforma electoral? ¿Qué intereses trastoca, y qué es lo que temen perder? ¿Será acaso que temen perder aquellos privilegios, económicos y políticos entre brothers que han gozado durante sexenios? La respuesta ya la conocemos todos, y es por eso que no confiamos en aquel órgano autónomo, que cada día muchos percibimos como menos imparcial. Al parecer cada vez que se habla de una consulta o votación ciudadana, muchos opositores se enojan y la descalifican porque aparentemente, temen que la última decisión la tenga el pueblo mexicano. Para mí, el ciudadano mexicano de hoy está empoderado, por lo tanto, no hay que valorar sus decisiones, sino que hay que acatarlas aunque las élites políticas, económicas y electorales supongan que son decisiones equivocadas. Por eso, estoy segura que somos muchos los mexicanos que apoyamos la reforma electoral, propuesta por el presidente López Obrador. Aquellos que defienden al INE, tienen razón, la reforma electoral podría implicar un franco retroceso, pero para sus salarios, privilegios y gastos exorbitantes. Por eso queremos que se haga una limpieza profunda, una renovación de funcionarios, para que podamos consolidar una verdadera democracia. Déjenme les platico brevemente, algunos de los puntos más controvertidos que tienen molestos a los férreos críticos de AMLO. Por ejemplo, lo más padre de la propuesta, es que se pretende un ahorro de miles de millones de pesos, al plantear ajustes en la burocracia electoral y legislativa, así como una disminución en el presupuesto de los partidos políticos. De aprobarse esta reforma, pasaría a llamarse, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, por sus siglas. Por eso necesitamos menos derroche y más ahorro, en un país con millones de personas en pobreza y con necesidades básicas. También se busca reducir los consejeros del INE. De acuerdo con López Obrador, la iniciativa busca también que la ciudadanía elija a los consejeros electorales, al igual que a los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial, los cuales serán candidatos propuestos por el Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esto, con el objetivo de promover la independencia y autonomía del organismo electoral. Se propone también reducir el número de senadores y de diputados. Según López Obrador, la población reclama elecciones y partidos políticos austeros, por ello su iniciativa contempla limitar el financiamiento de los institutos políticos. Lo más chido de esta reforma electoral, es que se acabarían los brothers que podrían haber, para así evitar que hayan favores políticos entre algún partido. Y probablemente por eso los partidos de oposición están en contra, ya que es ilógico creer que el PAN, PRD y PRI, quieran salvar la democracia defendiendo al INE y sus consejeros. Hay quienes pretenden defender al INE, asegurando que esta institución le dio la victoria a López Obrador, pero realmente el que le dio la victoria a Andrés Manuel, fue el pueblo mexicano y la avalancha de votos, y que gracias a esto, se evitó cualquier intento de fraude electoral. Dicho esto, queremos un sistema electoral fuerte, más autónomo e independiente, pero también que sea más económico. Los mexicanos queremos un sistema económico en el que no se tenga que gastar tanto dinero en derroches, en sueldos y en burocracia. Por eso hoy les digo, sí a la reforma electoral. Sí a cualquier cambio que contemple la austeridad franciscana. Cabe mencionar que esta es meramente mi opinión, y así lo veo desde mi perspectiva.